Sí, no te molesto más. Simplemente es la noticia del día. Ana anuncia el divorcio. Vale, te voy a dejar, no te preocupes. Sobre todo, es verdad que comentó ayer Ana María que preguntó a tu padre por cómo estabas y que va a ser un divorcio cordial. Eso al menos dentro de lo malo, Gloria. Es una tranquilidad, me imagino, ¿verdad? Y tú la decisión que has tomado, lo mejor para ti, ¿verdad? Vale, te dejo, Gloria. Gracias, buen día. Gracias. Hola, Gloria, buenos días. Oye, apoyando a tu chico, ¿cómo te encuentras antes que nada? Tenía fútbol, ¿tú cómo te encuentras de salud? Poquito a poco. Ahora toca cuidarte mucho. Al final tu padre y Ana María han anunciado el divorcio. ¿Cómo lo estás viviendo? Gloria, un segundo, por favor. Alejada de la televisión definitivamente. Gracias, Gloria.